...se ángulo y tampoco la pirueta. Y no. Yo la pirueta me animo, después no se me va a volar. Se anima a la pirueta. El gol de Dinantale, puesto número 5. Gran gol de uno de los goleadores que tiene el torneo italiano. Antes el golajo Borus. Ven conmigo. Venga, amigo. Venir. Venga, venga. Venga, papi, venga. ¿Quieres esperarme un rato en la cuna? No. ¿Sí? Sí, solo voy al baño, ¿ya? Te pongo en la cuna, ya, un ratito. ¿Vale? Me voy. Ya. No. Hola. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.